Los kioscos de prensa franceses no lograron satisfacer la enorme demanda del nuevo Charlie Hebdo. Parece una manifestación, dice esta dueña del puesto de prensa. Nunca he visto tanta gente frente a mi kiosco. La tirada de esta edición de Charlie Hebdo fue de 3 millones de ejemplares en vez de los 60.000 habituales. Aún así, en muchos sitios se agotaron los ejemplares en pocos minutos. Es una edición histórica y quizá un nuevo comienzo para la revista que se ha quedado diezmada. Lo compro para mostrar mi solidaridad y apoyo a Charlie Hebdo. La revista no ha perdido su espíritu provocador. En la tapa se ve al profeta Mahoma con el cartel Jesús y Charlie en la mano. Encima, una frase intencionadamente ambigua. Todo está perdonado. Se perdona a los caricaturistas, a quienes ejercen la violencia en su nombre. En la revista vuelven a mostrarse bromas mordaces, también sobre los terroristas. Tres yihadistas dicen, dejen en paz a los de Charlie Hebdo, si no, irán al paraíso como mártires y nos quitarán nuestras vírgenes. La redacción de Charlie Hebdo quiere seguir trabajando y Francia está de su lado. No es para nada agresivo, tampoco para mis amigos musulmanes. A la mayoría le encanta Charlie Hebdo. Es la única revista que te hace reír cuando todo alrededor es trágico. Ante la extraordinaria demanda de esta semana, la editorial aumentó la tirada de tres a cinco millones de ejemplares. ¡Gracias! ¡Gracias!